La inesperada reacción de Laura Bozzo al ver a su ex pidiéndole matrimonio a otra mujer. La conductora no ocultó su sentir y esto dijo del recién compromiso de su expareja. Cristian Suárez está dispuesto a rehacer su vida, por lo que en pleno programa de televisión, el ex de Laura Bozzo le entregó un anillo de compromiso a su actual pareja. Pero la quien no tardó en dar su opinión ante esto fue la presentadora, quien dijo que la relación con Cristian le había dejado muy mal, pues éste la había traicionado, aunque ahora cada que escucha de él lo único que le provoca es risa. Que alguien le acepte, a mí me lo pidió siete veces y nunca lo acepté, los anillos me los quedé yo, el último se lo tiré, seguro que es ese o no sé, dijo ante las cámaras. Se merecen el uno al otro, se merecen, ay no por favor, que bueno yo le tiré el anillo en la cara, cuando me lo pidió, gracias a Dios de lo que me libré, dijo en una entrevista para el programa Hoy. Cristian Suárez y Adriana Amiel se han convertido en una de las parejas más estables del medio artístico en México, pero antes de ser pareja, el argentino mantuvo una relación de 17 años con Laura Bozzo. Ellos se conocieron en Perú en la década de los noventas, cuando la abogada era conductora de televisión y él era un integrante del grupo argentino Comploc. Desde el primer momento hubo un clic entre ambos personajes, así que iniciaron una relación y estuvieron juntos en las buenas y en las malas. La pareja viajó a México para empezar una nueva vida y así mantuvieron por 17 años, hasta que en el 2017, que Laura Bozzo confirmó que su historia de amor había llegado a su fin por una supuesta traición por parte de Cristian Suárez. El argentino negó en todo momento las acusaciones y no le dio importancia, así que se mudó a Miami para disfrutar del amor al lado de su nueva pareja, la empresaria Adriana Amiel. Actualmente se encuentran muy felices al lado de Adriana Amiel y disfrutando a máximo su amor. Cristian asegura que su novia es tranquila, una compañera y le da todo el amor del mundo. La pareja es tan estable que hace poco fueron parte del realite inseparables, amor al límite, pero se convirtieron en los primeros expulsados del shock, porque perdieron todas las pruebas y esto hizo que los eliminaran, pero lo más resaltante de este momento fue que el argentino le pidió matrimonio a su novia. Ante esta situación, Laura Bozzo se pronunció y aseguró que le da gusto que estén juntos, porque son tal para cual y que ahora por fin haya alguien que quiera casarse con el argentino, quien le propuso matrimonio en siete ocasiones, las cuales ella rechazó. Laura Bozzo asegura que Cristian Suárez salía con Adriana Amiel desde hace aproximadamente tres años, y que las fotografías que lo comprueban fueron publicadas en varios medios de comunicación peruanos.